Digo, no es presunción, pero me creo que ustedes se vayan a percatar de ello. Es una de las cumbias que mucho el público me lo pide. Y más que nada porque tratamos de brindarles algo un poco diferente. Es parte de la ética de mi trabajo, del oso candela. De seis años tenemos esa forma de trabajar. Y en esta ocasión, pues bueno, vamos a bailar, jóvenes. El tema nos dice, la cumbia de los payasos. Aquí está. Agárrate. ¿Cómo dice la cumbia de los payasos? ¡Venga, sabroso! ¡Oye! ¡Payasos bajos bacanos! La gente de la Unión Americana, se radica en California. Amigos de Hidalgo, de Keimi. Amigos de Gumbaro, el payas, Vico Yose. El chino, el sarra, Martita. El amigo Martín, ese cristalero. El cerquillo. ¡Bambalona! ¡Bambalona! Ahí están los amigos. ¡Banamí! ¡Banamperni! ¡Darno Rico! ¡Ese Marlon! ¡Que ya en el cielo! ¡Donde quiera que se encuentre! ¡Banu! ¡Y amigo Pecho! La chino, el saludo dice para Genaro Loco, Rubis, Edgar, Chautla, Juan Salinas, El Repo Necto, El Chile, Bejiz, el amigo Bejiz, Esma, ¡ayá! ¡La cumbia de los payasos! ¡Iniciamos! ¡Ándale! ¡Jorge! ¡Mándanos unos candelazos! ¡A los bujas! ¡A su allí! ¡Aquí para el pillo! ¡Balcai catorce! ¡Los amigos Sabi! ¡Ese güero! ¡El Yambi! ¡Otro cachito, otro cachito dice! ¡Échale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oye ese bajito bacano! ¡Qué bonito te escucha, Socayo! ¡Ahí va! ¡Ay va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ándale! ¡Esto es caguemos, locos! ¡Ay contigo, Jorge! ¡El oso candela! Gracias Ándale Chivo Mayor Sonis Verbe Richard TV Esta noche Esta noche Jorge Proso Iniciando El Oso Candela La cumbia De los payasos Ándale La cumbia Vida La cumbia Vida ¡Suscríbete!